Hola chicos, ¿qué tal? Pues bueno, vengo a daros algunas noticias que he colgado en la página de Facebook que ya sabéis todos. Y bueno, vamos a empezar por Konami. Konami, el Pro 2014, pues va a contar con una tecnología que se llama Havoc, y esa tecnología pertenece a una empresa irlandesa, que se haga igual, que provee software interactivo y servicios para creadores de medios digitales en las industrias de los videojuegos y del cine. Y nada, nos especifican aquí, voy a la noticia, si los movimientos de los jugadores y sus físicas son componentes claves de un juego vivo, evidentemente. Y nada, dicen que con esa tecnología, pues lo que van a conseguir es que las apariencias y las líneas entre los deportistas y tal, pues sea mucho más detallada. Bueno, vamos a ver, sale los primeros detalles argumentales de Battlefield 4. Dice que encarnaremos al sargento Daniel Reker, miembro de la Tombstone Squad. Muy bueno, pues lo típico, ¿no? Es un juego de acción. Bueno, he subido un vídeo de Susan Taylor del Batman Arkham Origins, buenísimo. O sea, tiene una pinta muy buena. Y además, ese taller desvela a un rival nuevo, que no os voy a decir quién es, para que lo veáis. El Splinter Cell, el Blacklist, pues tiene una pinta buenísima. Sale para este agosto, sobre finales de agosto. Y bueno, es una compra súper recomendada, para que os guste ese tipo de juego de infiltración y tal, tiene una pintaca muy seria. Bueno, tengo, he subido un trailer del Assassin's Creed 4, que es interactivo, está bien, está divertido. Por lo menos, bueno, vas interactuando un poco con el vídeo y tal, y se te hace bastante a menos ver el vídeo. Y también tengo una noticia que para mí es un poquito gala, porque tengo que esperar más tiempo. De hecho, porque estoy esperando este juego como, vamos, y se llama The Division y llegará a finales de 2014. Y nada, ahora que seguiré esperando tanto las nuevas generaciones, que todavía hoy en día no me convencen mucho. Y una de las dos, no sé, si me preguntas cuál me compraría hoy por el no lo sé, hasta que no vea algo más. Creo que en noviembre, en noviembre o octubre, no estoy muy seguro, aquí en Madrid hay una feria de videoconsolas y tal. Y bueno, feria o tres. Y no feria, vamos, son festivales. Y supongo que iré, iré y ahí podré ver qué tal son las consolas, entonces ahí podré tomar alguna decisión. Pero hoy por hoy no estoy muy seguro tampoco, así que eso es lo que hay, chicos. Intentaré subir un vídeo semanal en el Facebook. Y nada, para daros las noticias más importantes, o lo que yo quería más o menos. Si veis que este ojo me brilla y tal, es que lo tengo un poquito chulo, así que nada, hasta luego chicos. Gracias. Gracias.